Si quieres pedirle a tu amiga Que no aplique esa densidad Que porque sigue mirándome Cada vez que nos encontramos muy profundo Nos miramos y a la piel deseándome Obsesión fatal es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar Obsesión fatal es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Raya a tu amiga y tirémonos a explorar Vamos a bebernos algo, a fumarnos algo Conocernos, a involucrarnos Otro medio se ve bien y hace tiempo yo no salgo Y tengo un par de besos pa' reventarla Las miradas cerradas estaban hablando Estaban diciendo que nos estamos gustando Hace par de horas estaba maquinando Las dos solitas me di en el baño Haciendo daño, cristales empañando Pal Instagram subiendo, los selfies modelando Los tres brincando, vuelve a correr tu vendo Y de los villamendo que se estaban quejando Obsesión fatal es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar Obsesión fatal es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Raya a tu amiga y tirémonos a explorar Un montón de cine, vámonos en pie cine Matémonos, si quieres la ropa quitémonos Y en el mismo carro besémonos Dos contra uno, uno contra dos Dale pa' la puerta atrás, pa' hacer lo mejor Chula pa' estar más cómodo Vende el otro creepy Porque no se deciden y me ponen happy Yo sé que tú quieres tan bien que a tu amiga le gustó Por eso le doy a las dos a la vez Aprovechando el momento, y yo soñando despierto Obsesión fatal es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar Obsesión fatal es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Raya a tu amiga y tirémonos a explorar Si quieres ven dile a tu amiga Que no hable que se decida Que porque sigue mirándome Cada vez que nos encontramos muy profundo Nos miramos y a la piel deseándome Ey yo, Urba, Rome, Evo Jedi, JX, Mikey Toms, Oidos Fresh, Elio Feliciano, El Mago de Us, Dímelo Doctor Ya Putina, 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 Putina Putina, Putina, Provide emit simple Mercer Estatisfied Gracias por ver el video.